...el micrófono y con qué intención te invita, porque entonces si tú llegas y me han preguntado y te salen a preguntar cosas de tu vida personal, entonces ya ves que es la entrevista orientada hacia otro tema, entonces ahí es donde viene la gente de comunicaciones nuestras que nos dicen no miren, este es un medio en el que usted va, ahí no le va a importar que usted tenga la mejor propuesta, ni la mejor idea, lo que van es a buscarle en qué se desliza, dónde dice una palabra inadecuada y eso es lo que van a proyectar, entonces es una cuestión de tacto, sobre todo por una razón porque nosotros estamos en una posición ganadora con una ventaja tan importante que lo que podemos hacer de seguir teniendo esta exposición pública en medios hostiles o con personas que tienen una agenda para hacerte daño es perder, y entonces no vale la pena, pero en medios como el de ustedes que son muy profesionales, que lo que están es aquí para informarle a la gente, para ser agradable la mañana y no tienen ninguna agenda, entonces uno se siente cómodo y pueden hacer las preguntas que quieran porque yo sé que les voy a responder, no tengo absolutamente nada que ocultar y ustedes van a preguntar cosas que saben que le interesa a la gente saber porque si no, el que va quedando mal es el periodista, fíjate que eso le ha pasado a un par de periodistas que incluso uno, que yo lo consideraba un buen amigo ¿Quién no le puede decir? Nombre Nombre, papel No, porque yo le tuve que decir, mira, no voy a poder ir ya más a tu programa ¿Pero por qué decir eso? Porque mira, tú también, sos mi amigo, pero tenés esta agenda, tenés estos compromisos ¿De televisión o de radio? De televisión Entonces, el que va perdiendo credibilidad es el entrevistador, es el periodista porque la gente ya no es boba Decime nombres ¿Quién es el periodista? Honesto, que te está preguntando y te está queriendo que tú hagas las preguntas para saber porque todo el mundo tiene derecho a informarse pero quien está ahí con una mala intención que lo que está buscando es afectar o dañar la imagen ¿Y eso es una percepción o hay una...? No, eso es un estudio Eso es un estudio Y hay medios y hay periodistas Y hay medios y hay periodistas, claro Y eso, pero no lo decís por... Por ética Por ética Pero la gente lo sabe La gente ya lo sabe, incluso ya tienen hasta nombres, memes Además, en algunos... Memes No, que aparecieron los nombres que el presidente saca, Dios, los nombres Y esos programas no... pero entonces no va Bueno, yo no tendría ningún problema en ir Pero el equipo que dictaría Recomendó ahí Entonces, mire, no vayas porque el daño no te lo haces solo a ti Lo haces al proyecto, a la fórmula ¿Y cuando le invitamos ahora qué dice el equipo? No, mira... ¿Consultaron o no? No te puedo hacer... Este es un medio... Este es un medio profesional, ustedes son profesionales Sí, porque aquí vieras en Facebook No, yo sé... Yo no me hice política porque no me dijeran cosas feas No, no, yo sé que muchos... Fíjate que me pasó recientemente con un amigo muy profesional, muy bueno Que yo le tengo mucho respeto Y estábamos haciendo una entrevista en televisión Y al final me dijo, mira... Me estaban presionando porque hiciera estas preguntas Y eran las preguntas tendencias Pero ahí quedó en él, de su alta responsabilidad como profesional De... porque él las pudo haber transmitido Y decía... Imagínate que nosotros pusiéramos todas las que nos ponen aquí Claro Ahí me están presionando que le pregunte la raíz cuadrada de 36 No te puedo creer Por eso entero Pregúntale la raíz cuadrada de 36 ¿De qué te dé la respuesta? Por eso entero no es tropo que sí lo conocemos Pero... Sí, pues no, estoy bromeando pues Pero estoy bromeando Y esa es la diferencia entre saber bromear, ponerle humor al programa Y tener... Sin caer en la falta de respeto Ayer fuiste a un programa de televisión, a Orbita TV Sí Y dijiste, me da pena Carlos Calleja, porque es un buen hombre Creo yo Pero está rodeado de... No, mira, es que yo creo, fíjate Y lo acabo de decir de Hugo De Hugo dije que me parece que es un excelente candidato Fue un buen ministro Lástima que no era ni su tiempo, ni su partido en este momento para competir Yo pienso que Carlos Calleja es igual Fíjate que cuando yo lo conocí a él Que fue en una reunión bastante... había mucha gente Yo no creo que él me haya ubicado ¿Hace cuánto fue? Hace unos dos años, dos años y medio Él llegó a una reunión Y empezó a contar un poco de su vida Que su mamá había venido a trabajar aquí De un banco internacional Había conocido a su papá Se casaron Ellos de pequeño eran muy felices acá Pero vino el conflicto Y tuvieron que sacarlo, irse del país Y dijo él Y yo crecí con los sectores liberales en Estados Unidos O sea, es un hombre de un pensamiento liberal, progresista Que regresa al país Y se encuentra en medio de dinosaurios De gente que no lo entiende Y estudió además En un college de New England Yo di clases en ese college En Middlebury College En los cursos de verano Yo iba ahí desde el 99 hasta el año 2004 Fui profesor invitado ahí Del Middlebury College Donde él estudió Y sé que es uno de los mejores colleges Igual que Amherst College Donde estudió Paco O el Dartmouth College Todos los colleges de New England Entonces un hombre Yo di en el Middlebury College En el Berry College Pero no le diste en clase A Cayetano No, no, porque Él iba en los cursos normales Y yo iba en los cursos de verano Pero entonces Entonces yo creo que sí Él es una persona Que además de que tiene formación Y tiene buenas intenciones Y quiere hacer el cambio Yo creo que Está muy temprano Debió haber tenido Un poquito más de paciencia Esperarse Tener un poco más de experiencia Más malicia también Entrar a algún cargo De administración pública De alguna manera Para vincularse Y entender un poco Cómo funciona Pero eso le llamó Madurez política Reconocer de otra persona Es que me parece Que es un excelente Es una excelente persona Con esta formación Cuando él dijo eso Que había estudiado En el Middlebury College Es en Vermont Es el estado más liberal De ahí es Bernie Sanders Es decir Ahí es uno de los estados Más progresistas De la Unión Americana Entonces me pareció Que era una persona Que le podía dar mucho Al país Quizás No es un momento Pero cuestionaste Su entorno El entorno Es que eso es lo que me parece Mucho ¿Qué es lo que le pasa A Hugo también? Hugo es un excelente candidato Pero ¿Cuál es el entorno Que tiene? La cúpula que todo el mundo Ha rechazado El pueblo Y la misma gente Del partido Entonces cuando él Se pega mucho A esa cúpula Pierde imagen Y pierde apoyo Y entonces a Carlos Le está pasando lo mismo Bueno de Nahir También decían Que no era el tiempo Que se hubiera esperado Vaya pero vete que Nahir Ya llevaba dos administraciones públicas Ya había administrado Ya se conocía Un pequeño municipio Que era desconocido Que después de su gestión Es uno de los polos De atracción De inversión extranjera Más grande del país Y que lo posicionó En el mundo entero Cuando fue a hablar A Naciones Unidas Y luego administra El municipio más grande Del país La capital Y mira lo que se ven En son de hoy Claro Pero y la formación Que también se le cuestiona Sí mira En el prólogo del libro Que yo no sé Si la otra vez Mencho lo vendió Va Y le dije Lean Lean No pero ese No lo trajiste Ese me lo mandaron De la librería De la De la De la De la De la No Yo te lo comenté De él Sí pero no lo mandó No Acá lo trajo Solo para mostrarlo Sí Y después Ah pues siquiera el Prolo Era leído Yo lo compré En la ceiba Lo compré En la ceiba Pero no me lo trajo No yo Pues sí pero en el Prolo Toco ese tema De por qué Nayib No tiene títulos académicos Cuando aquí Cualquier persona Cualquier universidad Tiene títulos Podría tener Sí tapizada La tarea De su oficina De títulos Pero Hay gente que no Necesita el título Hay gente Porque Aquí hay universidades Hay gente que no Necesita títulos Para poder O tiene título Y no lo practica Termina en otra cosa Entonces eso es muy relativo Yo he visto grandes líderes Que no tienen títulos Que gobernaron sus países De manera eficiente Con honestidad Con los genios De la tecnología Pero son No hay que generalizar Cada caso Ni aconsejarlo a los niños En esta vida ¿Qué es mejor? Ser inteligente O ser listo Yo creo que Las dos cosas Hay que combinar Solo te dicen uno ¿Qué prefieres? No, pero es que Yo como el café Listo No, no Estamos Coffee, coffee Coffee, coffee ¿Qué era? ¿Estás listo Para que nos lo tomemos? Café listo Y enfrente La tenía Aquí está De coffee, coffee Tenemos que cerrar Porque se nos acabó el tiempo Pero la verdad que Bueno Hemos conocido un poquito También de la visión De Félix Ulloa Y es que Bueno Habló de algunas propuestas Hay gente que quiere Que entremos de lleno Yo creo que Un día va a venir Naiva aquí Porque pasa que ahí nos preguntan No sé por qué no viene Naiva Le hemos invitado No, pero yo creo que Todo a su tiempo Ya vino Federico Ya vino la ¿Cómo se llama? La Vino Mónica Ajá Bueno viene Vino la vez pasada Han venido todos Pero no Sí, pero Va a haber un momento Para hablar de las propuestas También Aquí has mencionado algunas Y del rol Que piensa tener También eso lo explicó Hoy en la entrevista De hecho Ahí quedará el Facebook Live Y el podcast Al mediodía Pero si no hay más tiempo Félix Y de seguro Nos vamos a reunir Para una tertulia musical Yo Siempre La tenemos comprometida Sobre todo que dice Yo no sabía que Razo de Oema A esa hora La canción Vamos a escuchar Y esa parte De la música Que te encanta la música Mira ganan En la primera O segunda Segunda encuesta Ganamos en la primera vuelta Si hubiese segunda Habrá Con alguien Alguna No ¿Se quedan cómo? ¿En qué sentido? Si se ve el caso hipotético Que no Claro que se ve No habría colisiones Ni acuerdos políticos Nadie El pueblo Tiene que escoger Y que decidir Tenemos que terminar Pero no No Gracias. Gracias.